TeleLatino, la plataforma más popular para ver nuestras películas, series y animes favoritos Esta plataforma nos brinda una sección donde podemos ver nuestros partidos en vivo Más de 1200 canales a elección Podemos conectar a más de 3 Smart TVs a la vez Y 3 dispositivos móviles Ojo que solamente funciona para dispositivos Android Y todo esto por cuanto ser así es Unos precios pero de locura Unos precios que vas a flipar Los nuevos usuarios tienen una prueba gratuita para que puedan utilizar esta plataforma Literalmente acá vas a encontrar todos los capítulos de Dragon Ball e incluso los de One Piece Puedes encontrar literalmente desde el capítulo 1 de One Piece hasta el arco de Wano E incluso la película de Red Film Y voy a descargar lo que lo pondré aquí en la descripción ¿Qué onda muchachos? Nos encontramos aquí unas vez más en Blogs Frutas Y atrás se encuentra Joselín como lo pueden ver ahí En el video anterior vi que tuvo demasiado apoyo Y pues por esta razón estamos subiendo este segundo video Antes de continuar les quiero decir que se suscriban para llegar a los 500.000 Ok Y la serie va a tardar un poquito más de lo esperado Ya que Carlitos se ha ido de viaje por unas vacaciones Él ya se los dirá a ustedes O no sé si les habrá dicho Pero regresa en una semana Ok Y mientras él regrese Le voy a estar enseñando a jugar a este insano de Joselín el pillo Así que ya saben Bueno Joselín ¿Cómo estás? ¿Qué vendes? ¿Qué lo que hermano? Mira yo no vendo eh Yo intercambio Ya te doy cinco puños en la cara por una fruta de Enel ¿Qué opinas? Cinco puños en la cara por una fruta de Enel Sí, sí, sí Uh parece tentador Mira ¿Qué te parece si hicimos una apuesta bro? El que se muere primero gana Ok bro Tú primero me pegas los cinco puñetes y luego yo te tiro los cinco puñetes Ok Pero con el cabeza eh Pregunta seria A ver Seria a ver Ok Uh ya van tres, cuatro, cinco bro Listo Ahora me toca a mí eh No, no, no Venga acá, venga acá Joselín Eh no yo no quiero Joselín, Joselín Joselín Bueno Joselín Cuéntales a la gente ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu primer día del blog Shruits? No pues la verdad eh Con este bot eh Me la pasé bastante bien Y pues ahorita estaba viendo Bueno me la pasé toda la mañana viendo videos de Blog Shruits Y aprendí bastantes cosas ¿Sabes? Así es Por ejemplo Joselín Ha visto muchos videos Y ha puesto en práctica Bueno no en práctica Pero más o menos ya va entendiendo de lo que va este juego Joselín este día es muy importante porque vas a obtener tu primera fruta en este juego hermano Pero va a ser la fruta de Enel ¿Verdad? Supongo Pues sabes La fruta de Enel le poné la fruta de Enel Vamos a ver si tienes la suerte de que te toque la fruta de Enel Porque la fruta de Enel es una de mis favoritas No te voy a enseñar la fruta de Enel Yo la tengo actualmente Pero después ya la vas a probar ¿Ves estos rayitos que cuando me pegas? Sí, sí, sí Es de la fruta de Enel Es de la fruta de Enel bro ¿Por qué me la das? O sea te la quitas tú y me la das ¿No? Supongo No se puede bro Es demasiado imposible Así que ven Vamos a darte tu primera fruta ¿Te acuerdas de la isla de los monos? Ajá Y donde vives tú ¿No? Pero mira Aquí me vi en un video que me recomendaban comprar el tirachinas ese ¿No? Para juntar a los enemigos Ah, sí, es verdad Bro, te estabas viendo los videos de Carlitos ¿No? No, no Hice vodka O sea, él ve mis videos Y esa que no tengo Bueno, ¿Me compré el tirachinas? Sí, sí, sí Cómprate el tirachinas Así como estabas viendo ayer bro Ok Igual no te pego todavía Ahora tenemos que ir a la isla de los monitos Joselín Para darte tu primera fruta Ven Joselín Ya hemos llegado aquí Y aquí te voy a dar tu primera fruta ¿Ves este NPC? Venga acá donde estoy yo Sí, este Este Joselín Este me va a dar la fruta de Enel ¿No? Esto es totalmente al azar O sea, tienes que tener suerte nada más Si tienes buena suerte Puede que te toque la fruta de Enel Si no tienes suerte Te va a tocar una fruta mala Así que yo voy a tirar una fruta por ti ¿Ok? Ajá, ajá Vamos a ver qué es lo que te toca Joselín A Carlitos le tocó una fruta mala Pero no sé Si a ti te tocará una fruta buena Pero ya sabes que mi suerte es bien mala Así que vamos a comprar 3, 2, 1 Enel, fruta de Enel Por favor, por favor Fruta de Enel, fruta de Enel Fruta de Enel, fruta de Enel Tontaco, tontaco Dame fruta de Enel Adivina, ya me tocó ya Bueno, me vas a dar una fruta de Enel ¿No? Supongo que te tocó Sí bro, mira Esta es la fruta de Enel bro ¿En serio? Sí bro No te estoy mintiendo Toma, toma Mira, lo que tienes que hacer es agarrarla Y Ya, ahora dale click Ajá Y ahí te salen 3 opciones Comer Eso, ¿no? Sí, comer Te sale soltar Y almacenar Dale a comer Eso Ok Tengo fruta de Enel Oh my god Muchas gracias hermano Tengo fruta de Enel Y tú no A ver Mira, escúchame Escúchame Tira la primera habilidad ¿Eh? Pero ¿Todo que la fruta de Enel Es en rayos? Nomás Nomás que Nomás que Esa cosa Falta actualizar bro Ah ok Esta está Esa es la que van Las están en mantenimiento ¿No? Supongo Exacto Esa es la que está en mantenimiento todavía Soy nivel 24 Creo que puedo matar A ver Dale ahí a la brújula Si ya te puede mandar otra isla No Es acá Muy cerca Ok Entonces tienes que Matar un gorila más Let's go José Link Tienes que matarlo Como te enseñé Tienes que darle click Y Haces que te persiga Sí exactamente Así como te enseñé ayer Ahora Lo bujeas ahí Y lo matas Exacto Mira primeramente Bájale la vida Con el número 1 Y cuando está A poco de vida Lo matas Con el número Que tiene tu fruta Ajá Exacto Pégale 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 Te ayudo Casi me muero A ver Voy a darle un golpecito Bumba Pa 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 Listo Ya creo que lo puedes matar A ver dale No Cuidado 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 Que te mate Tranquila Me muero Me muero Si este es malísimo M1 M1 Dale dale Tú puedes Bumba Lo troleé Lo troleé Viste Es que ya aprendí Ya aprendí Uno Se cayó de hambre Se cayó bro Yo creo que le ayudas a levantarse Oh my god Me asusté Acuérdate de matarlo con tu fruta Ok con la fruta Toma 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 Pero No te caigas Ya dale Toma Eso Muy bien Joselin Demasiado Bro Bueno muchachos Ya nos encontramos en la siguiente isla Que es de los piratas Ok Así que ¿Dónde está Joselin? Estoy en el medio Acá tienes que farmear Joselin Acuérdate De que tienes que agarrar esto bro Ven Agarra esta misión de quiz Ok ok Espérate Voy a farmear un poquito de dinero A ver Primero que todo Pero agarra la misión primero bro Ok ya Ya ¿Te la agarraste? Si Voy a agarrar primero Estos cofres Que me Vi una ruta Para conseguir dinero A ver A ver Es un sexto Ahí está Joselin ¿Qué acabas de hacer Joselin? ¿Cómo te explico que pues En uno de esos videos Tu hiciste Un video de un bug ¿No? Me da un super salto Entonces Me practicé Toda la mañana O sea Una hora Practicando este bug Hasta que me lo practicé Faccioné ¿Sabes? A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿What? Amigo Este niño Es maravilla Joselin Eso ni Carlitos Se lo aprendió En la primera semana bro Está loco este pibe Joselin Mira escúchame Tienes que juntarlos A los NPC Como te dije Con las tirachinas bro Golpeales Exactamente Así como le enseñó Carlitos Exacto Lo juntas a todos Y luego Lo vas matando con Ajá Con tu fruta Eso 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 Acuérdate de juntarlos bro Esa fruta que tú tienes La De enel bro Es la mejor del juego bro Ok Pero me pegan mucho eh Si es que Son muy fuertes Cada vez que vayas a una isla Te van a pegar más y más fuerte bro Tienes que acostumbrarte Ok Dale 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 bro Eso Dale fuerte Joselin Dale fuerte Cállate la puñetazos hermano Hombre Es bien fácil esto Ahí maté a uno Muerto Conviado Listo Agarra otra vez la misión Hasta que seas al siguiente nivel Pégales Pégales Tú puedes Tú puedes Y los otros NPC Se perdieron O donde se fueron Fue un bug Pero Se desapareció de la nada Nada Pero este juego lleva como Desde que yo Explotó Explotó solito Tú viste Viste Si 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 Como que Fui algo verde No Si es algo Creo que ese es un bug del juego Ese es un propio bug del juego Pero lleva como Siete años Desde que yo nací No Y este juego O sea Y existe Desde que yo nací Y todavía hay bug Si bro Es que es algo verde Que a veces te agarra un bug ¿Ves ves ves Que solito explota bro? Ni siquiera Ni siquiera yo he atacado Ni siquiera yo he atacado Ok Ok Porque esto no me hace daño O sea Viste Ah ya Es que Esa fruta que te he dado Es la más poderosa del juego Y los NPCs que te atacan Son irresistibles a ti Y no te pueden hacer daño bro O sea La fruta de Nelly Está poderosa Exactamente Mira ¿Ves que no te hacen nada de daño? Ajá Es que eres demasiado pro bro Vieron que tienes la fruta de Nelly A mí tampoco Pero A ti ti como que te sueltan rayos Oye A mí como que yo me Es que el tuyo Es una actualización menor que la mía bro ¿Entiendes? Yo la tengo B2 Y tú la tienes B1 ¿No? La fruta No Tú la tienes B1 Y yo la tengo B2 Bro Exactamente hermano Así funciona este juego Aunque te crees más grande que yo No Ya vas a ver Estoy enojado ¿Por qué te has enojado bro? Que me matas en el NPC Ya me di cuenta Que eres tú Qué mentiroso Yo no te lo he matado Te voy a estar vigilando ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas? ¡Dios mío! Me mató Yo estoy formando bien ¿Qué dices? ¡Mira que mira! ¡Mira que mira! Bueno yo no he sido Yo no he sido Pero te lo juro Te lo juro Tres días después Bueno Joselín Ya acaba de llegar al nivel 55 ¿Verdad Joselín? Ajá ya A nivel 55 ¿Eh? Ahora agarra la misión Que dice Bobby ¿Ves? No me sé Sí Ok ahora te vas a enfrentar Con el NPC final hermano ¿Ves ese payaso el de ahí? Si te viste es el anime ¿Verdad? El fucking Bobby el emperador Ese peleó contra Zoro ¿No? Y creo que no podía hacer nada de daño Creo Sí exactamente bro Venga leto Venga acá Venga acá Pelea épica ¿Por qué lo suñé? Ok Toma Con véale bro Como te enseñé en el Fortnite Ok Métale puñete Cuidado Que me sigue a mi bro Me meto balón Me meto balón Yo lo distraigo acá Le hago la 20, 14, 15, 16 Te protejo Te protejo Ahí está Muy bien ¿Cómo le paré? No No ¿Qué? Mira ¿Muget Classic? Classic ¿Pared? ¿Puma pared? ¿Puma escalera? 200 200 Uy No puede ser Joselín se lo va a matar Al payaso Hermanos Joselín se lo va a matar No Joselín Lo dejó uno de vida ¿Te vas a dejar bro? ¿Te vas a dejar que te ataque? No No Tú crees Tú crees Tú crees Tú crees Tú crees Tú crees Cállalo Uy Te dejó uno de vida Joselín Uy No Joselín Está un tiro Eso Muy bueno Joselín El más capito No puede ser El literalmente eres el más capito Mira Joselín ¿Sabías que este carro Tiene alas bro? Pero este no es un carro Nomás te aviso Es verdad Es un barco Digo ¿Sabías que este barco Tiene alas bro? Este ni en el Fortnite Ni en el Fortnite Encuentras un barco con alas Pero ¿Adetú en el Fortnite Encuentras un martillo Que sales volando? No ¿Verdad? No Mira Ven Vas a tirar tu fruta random Yo ya tiré una Para despedir el video bro Vamos a ir a tirar Pero esta vez Tú vas a probar tu suerte Te vas a quedar un poco pobre Sí Pero después ya vas a farmear ¿Ok? Mira Tendré que hacer un Mira Mira Este no se va a tirar Pero yo le voy a robar La fruta de Enel A ver A ver A ver Ya sabes como tirar ¿Verdad? Dale click Luego continuar Continuar Y comprar ¿Ok? Le voy a hacer Le voy a hacer un ritual Para que vean la fruta de Enel Ok Me dices que fruta te tocó ¿Ya? Frutish Enel A ver bro A ver bro Ok Tiene que tocar Ok Ok Dale Ese creo que no es la fruta ¿No? De Enel No Ese no es la fruta de Enel Ese te diría que es una de las más malas Así que No te la comas Es mejor la que tienes ahorita Pero guárdatela Mira Dale click Y le pones almacenar Y así se guarda en tu mochila Bro Tu mochila invisible Y ahora después la puedo sacar ¿No? Exactamente Así que muchachos Vamos a dejar este video Por acá Con José Lin Si quieren la tercera parte Ya saben 8000 likes En este video Así que José Lin Algo que les quieras decir A los muchachos Eh Que pues Si alguien de acá Tiene una fruta de Enel Ya saben Me la pueden regalar Ahí Fum Así que Si nada más que decir Nos vemos en la próxima Bye bye Adiós No